Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque tengo a Andrés Felipe Borda aquí en Receta del Éxito. Andrés, ¿listo para la parrilla? Listo. Por acá, todo en orden. Andrés Felipe Borda es cofundador de H2B, una empresa de consultoría en emprendimiento, especialista en Lean Startup Marketing Estrategia. Proponen una metodología clara para cualquier emprendedor de cualquier nivel o área de conocimiento que se pueda estructurar, lanzar, validar startups de manera rápida, teniendo en cuenta su propio propósito de vida. Andrés, amplíanos un poquito esa introducción que te acabo de hacer y comparte con nosotros una primicia, algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Bueno, gracias primero que todo por la presentación, muy completa y muy concisa, así como lo queremos acá. Algo curioso, la empresa de consultoría nace debido a que yo antes tenía una startup con la que yo viví aproximadamente tres años y medio, pero que al final de su trayecto, antes de que la vendiéramos, me generó muchos problemas a mí de ansiedad y de estrés. Todo esto lo fuimos analizando con Sofía, que además de ser mi socia es mi coach empresarial y ella me ayudó a entender que lo que faltaba con ese emprendimiento mío era propósito de vida. Entonces yo estaba metiéndole la ficha, metiéndole las ganas a un proyecto que finalmente no respondía a mi propósito de vida, porque mi propósito de vida es traer una empresa de fitness, pero a mí lo que me gustan son los business. Entonces tenía ahí un problema personal que afloró después de tres años y medio y pues bueno, había muy buena rentabilidad, estaba creciendo el marketing digital, estaba respondiendo muy bien, pero no respondía, era a mi propósito de vida. Por eso decidimos, como dice Sofía, pagarle un pasaje de ida a la empresa, dejarla ahí un tiempo y si queríamos retomarla, pues le pagábamos el pasaje de vuelta y en ese lapso revisar qué era lo que realmente me apasionaba en la vida. Por eso nace Human2Business y bueno, definitivamente Serie 4, que pueden verla como serie4.co, se vendió y bueno, ahora nace Human2Business para coger todo ese conocimiento de mi profesión de administrador de empresas y mi especialidad en emprendimiento, juntarlo en un método, agregar el tema del propósito de vida y que naciera la metodología. Fíjate qué interesante el nombre de H2B, Human2Business, de humano a negocio, ¿correcto? Correcto, teniendo en cuenta que vamos desde el propósito de vida hasta construir una empresa, entonces aquí se nota mucho que la muerte de las startups tienen que ver con dos temas muy puntuales, el primero es la falta de preparación para emprender y el segundo es la falta de propósito, que era lo que yo vivía en carne propia, entonces ya hablábamos del B2C, del B2B, del Human2Human ahora con todo este boom y ahora que dijimos, cojamos el propósito y hagamos empresas y por eso nace Human2Business. Ahora, fíjate qué interesante porque la siguiente pregunta tiene muchísimo que ver. ¿Conectaste la parte del negocio, del emprendimiento con tu propósito? Algo que te llena, que es tu fuerte, que te apasiona y siendo esta tu área de mayor fortaleza, ¿cuál dirías tú es ese dato o ese tip que pudieses compartir con gente de éxito que todos deberíamos saber pero según tú probablemente no sepamos, Andrés? Bueno, para emprender, yo digo que uno tiene que tener un método, no quiere decir parálisis del análisis, de analizar y sobre planear, pero sí tiene que haber un método y hay muchos, hay design thinking, hay lean startup, que lean startup es la base de Human2Business, la base metodológica, pero la idea es que haya un método con el cual podamos identificar un problema en la sociedad, poner unas hipótesis, hacer unos experimentos y comprobar. Eso es lo que la gente no sabe y la gente, por lo menos acá, mucha población o gran parte de ese ecosistema emprendedor, emprende bajo la filosofía de vamos a ver qué pasa, pero vamos a ver qué pasa, es un tema muy etéreo, es todo y es nada, entonces lanzan un producto, lanzan un servicio y leen y tratan de hacer, como se dice, estrategias push, yo me invento un producto y lo vendo y lo trato de vender y le meto y le meto, pero la idea es que cuando el producto y el servicio es bueno, responde a una necesidad, los clientes llegan solitos, entonces para lograr eso hay que tener un método, hay que tener, por ejemplo, lean, nosotros le decimos a la gente, nosotros proponemos mucho lean, porque es demasiado claro, demasiado concreto y sencillo y le ayuda a uno a sacar startups adelante, entonces ese sería mi consejo en esta primera parte y es que si va a emprender, emprender con método. Qué interesante, antes de avanzar, quiero preguntarte algo Andrés Felipe, ¿recuerdas aún un plato de tu infancia favorito que cada vez que te lo preparaban en casa era como decir un premio porque te gustaba mucho? ¿Cuál es? Claro, yo he probado comida asiática, he probado comida mexicana, he probado comida árabe, lo que sea, he probado muchas cosas, pero a mí lo que me gusta es la bandeja paisa, que es un plato típico colombiano acá de la región de Antioquia, me parece brutal, para mí eso es lo mejor, personas que disfrutan, no sé, cualquier otro tipo de comida, un poco más elegante por decirlo así, pero a mí lo que me gusta es la bandeja paisa, porque a mí me gusta comer harto, entonces cuando preparan eso, eso es lo mío. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo un delirio por esa bandeja paisa, a mí me encanta, es más, también creo que está la bandejita, que es como porciones un poco más pequeñas, pero qué cosa tan sabrosa y tan completo ese plato, de verdad que eso tiene todo, no le falta nada, nada. De todas maneras, para los que no conocen la bandeja paisa, tú podrías decir las piezas de comida que tiene esta bandeja, que es divina, divina, Andrés. Sí, la verdad, es muy completa, pero entonces son aproximadamente 16 ingredientes, se me va a pasar uno que otro, pero bueno, voy a intentarlo. El ingrediente principal, el frijol, tiene frijol, arroz, carne molida, aguacate, chorizo, algunas veces le echan morcilla, que no sé cómo explicar cómo es una morcilla, pero bueno, tiene morcilla, tiene huevo frito, y bueno, y se me pasan un montón. Tiene arroz, claramente, pero bueno, son aproximadamente 15, 16 ingredientes, muy completo, es un plato que muchas veces, hasta los que comemos bastante, yo no soy gordo, pero a los que comemos bastante, queda grande, o sea, pero como usted bien lo dice, tiene variaciones, entonces está la bandejita, está la media bandeja, está el full equipo, que son un plato más para los que no comen tanto. Guau, sí, sí, muy rico. Menos mal que acabo de desayunar, porque si no, se me dificultaría continuar con esta conversación, pero seguramente está en la lista de esta semana, esa bandeja paisa. Ahora sí, entremos en materia de negocios, Andrés, y te cuento, este negocio que tienes de Human to Business, de emprendimiento, de finanzas, de cómo empezar un negocio, de Lean Startup, cómo decidir cuál método usar para empezar ese emprendimiento, es fascinante, y aparte de eso, es muy relevante en este momento de la historia. Entonces, te pregunto, ¿cómo generas ingresos hoy? Y explícanos un poquito, en detalle, cómo son las entradas de dinero, si es una sola, de distintas formas, cómo es estas distintas formas de generar dinero, y el modelo de negocio. Bueno, el modelo de negocio tiene varias partes, pero lo que nosotros intentamos hacer, es aplicar nuestro propio método, en nosotros mismos. Entonces, es un poco raro, no sabemos quién nació primero, si el huevo o la gallina, pero entonces nosotros con nuestro propio método, formamos Human to Business, y fuimos organizando las cosas. Y aquí lo que tratamos es de aplicar la metodología todo el tiempo, que es, la metodología es propósito, planear, innovar, validar, y decidir. Y el ciclo que tratamos de replicar constantemente, es innovar, validar, y decidir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un problema aquí, muy grande, y es la alta mortalidad de startups en Colombia. ¿Por qué se mueren las startups? Por falta de método, y por falta de preparación para emprender. Tenemos ya ese problema. ¿Cómo generamos ingresos? Tenemos varias hipótesis. Primero, la gente necesita capacitarse. Segundo, la gente necesita un método con el cual pueda emprender. Tercero, la gente necesita saber temas de marketing digital, y así tenemos varios propósitos, varias hipótesis. Y con eso generamos nosotros experimentos. Entonces, ¿un experimento cuál es? Cursos virtuales. Hay otro experimento que es consultoría directa. Entonces, nosotros a través de marketing digital, y a través de todas las acciones de mercadeo de la empresa, le proponemos eso al mercado, a ver cuál es el que más funciona. En este momento, ¿cuál es el que más está funcionando? El tema de los cursos. Pero hay gente que es un poquito reacia al tema de coger un curso, sobre todo la gente que emprende duro con las uñas, y que no está tan empapada del tema digital y virtual. Entonces, ¿qué es lo que más está pegando? Reunir varias personas con un consultor en una plataforma, por ejemplo, Skype, Zoom, Hangouts, y hacer cursos de emprendimiento de nuestra metodología. ¿Sí? Entonces, ahí hice un paso por toda la metodología. Tenemos un propósito, que era ayudarle a estas personas. Tenemos un problema en la sociedad. Tenemos unas hipótesis. Generamos unos experimentos, los vamos midiendo a través de la venta. Eso es como nosotros generamos ingresos. Si vemos que hay algo que no está sirviendo, se analizan las métricas, ¿por qué no están sirviendo? Se hablan con los clientes. Tenemos una comunidad en WhatsApp bastante interesante, que por si quieren entrar, está en el enlace de la biografía de Instagram, H2B Latam, y ahí vamos preguntando, y la gente misma nos va ayudando. Entonces, de esa forma generamos ingresos a través de experimentos, que nos permitan probar nuestras hipótesis, a ver si tenemos una solución al problema. Súper interesante, Andrés. Cuando empezamos nuestra conversación, mencionabas más o menos cómo nació, o cómo fue que decidiste entrar en esta otra parte, y agarrar tu propósito, y crear Human to Business, y enviar de ida solamente el otro negocio, el negocio anterior. Pero quiero preguntarte, ¿ese fue tu aha moment, o cómo fue tu aha moment, ese eureka específicamente, si no es el que ya mencionaste? ¿Cuál fue cuando dijiste definitivamente, por aquí es que me voy? ¿Dónde estabas? ¿Te estabas comiendo una bandeja paisa, un tintico? ¿A qué horas fue? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, yo ya venía trabajando en consultoría, hace más o menos un año y medio, pero era muy esporádico, y a mí me iba muy bien con el tema de explicarle a la gente, empatizar con las personas, y hacer que entendieran temas complejos, de una forma muy sencilla, pero lo hacía de forma esporádica. Cuando yo dejo, es que es un tema raro, esos temas espirituales que a veces le dicen a uno, cuando usted saca algo, ¿le llega otra cosa mejor? Entonces nosotros tomamos la decisión, así al 30 de noviembre del 2019, con Sofía, de mandar de solo ida a serie 4, y empezar a estructurar lo que viene, ya sea trabajar en una compañía, ya sea emprender otra cosa, empezamos en esa fase, y en esa fase, donde yo dejo serie 4, que es la empresa de fitness, entrenamiento y nutrición, que les contaba, y empiezo a pensar, ¿cuál es mi siguiente paso? Me empiezan a llamar amigos, y hubo que más, oiga, es que voy a montar un proyecto de agro, y quiero que usted me ayude a estructurar toda esta parte, de emprender y de organizar, y yo listo, me reuní con un amigo, y pasó, y todo bien, y chévere, charlamos de emprendimiento, le conté mi experiencia, le conté lo que yo había pasado, súper contento, luego me llamó una amiga, que tiene un, un par de días después, que tiene un spa, oiga, lo que pasa es que no estoy vendiendo, no sé si cierro, no sé qué voy a hacer, llevo 4 años con esto, tal vez vamos a cerrar, pero yo no, espere, reunámonos, y charlamos, y súper, o sea, le dimos estrategia digital, tal, tal, súper chévere, hasta ahí, lo único con lo que yo facturaba, eran almuerzos, yo no, invitéme a almorzar, y charlamos, y a la gente le empezó a servir, y así me llamó otro amigo, que quería emprender con un tema, también de deportes, me empezaron por LinkedIn, me empezó a llamar la gente, porque hice un par de post, entonces me contactaron, y en ese momento, yo dije, creo, cuando ya, mi círculo no eran los amigos, sino me empezó a llamar externos, yo dije, wow, aquí, hay algo importante, y este tema, la consultoría, parece ser, que, genera credibilidad, y la gente confía en mí, para esto, entonces en ese momento, yo dije, tengo que hacer algo, le comentó a Sofía, y Sofía me dijo, vea, coja todo su conocimiento, y plásmelo en algo, en un libro, en un blog, en un método, y yo empecé a organizar las ideas, y nació, obviamente en su versión básica, nació Human to Business, que en ese momento, se llamaba iRock, porque yo decía, la quiero rockear como, o sea, y uno habla mucho de rockearla, en este tema de emprendimiento, entonces se llamaba así, luego ya, bueno, le metimos un tema de diseño, y creatividad, y salió, pues, un nombre con mucho más fundamento, pero ese fue el momento, en el que la gente me empieza a llamar, y ya son desconocidos, y yo digo, uff, aquí hay algo, aquí hay algo, y me gusta. Exacto, ahora fíjate, sé que, ese recorrido, de emprendimiento, no es siempre color de rosa, y vamos a enfocarnos, en dos historias claves, la más difícil, la más dolorosa, la que casi te ha hecho sacar lágrimas, como emprendedor, hasta ahora, y después vamos con los laureles, y el mejor logro, ¿cuál fue ese momento, más difícil, como emprendedor, hasta ahora, Andrés? Es difícil escogerlo, pero yo escogería uno, que fue un error, que aprovecho para transmitirle, a toda la audiencia, para que tengan mucho cuidado, y es el tema, de las sociedades, yo sí creo en la sociedad, porque una sociedad, bien estructurada, genera equipo, y tres cabezas, piensan más que una, y hay más creatividad, etcétera, sin embargo, mi error, fue haberme asociado mal, porque a pesar de que éramos un equipo interdisciplinario, hay un tema de trabajo duro, o sea, aquí, uno puede tener un producto ganador, un servicio brutal, rentabilidad y todo, pero si el equipo no está comprometido, por más interdisciplinario y lo que sea, no hay nada, porque las startups, las forma la gente, y si la gente no está comprometida, pues no pasa nada, se quedan en deseos, en sueños, pero no se va uno al hacer, y el emprendedor saca las cosas deshaciendo, entonces, mi error más grande, que me sacó canas, que mejor dicho, me puso a llorar, fue haber tomado malas decisiones, en el pasado, no con Human, porque con Sofía, todo es divinamente, pero, si en el pasado, tomar malas decisiones de socios, es muy complicado, ¿cómo tomar una mala decisión? asociándose por amistad, asociándose por, que, uy, tengo una idea, uy, yo también, bueno, hagamos algo ahí, pero, no hay un fundamento, de fondo, de decir, oiga, ¿qué quiero yo? y quiero esto, y ¿qué persona necesito? una persona con X, Y, Z, perfil, ahí empieza uno, a construir una sociedad bien, pero si no, es muy difícil, y fue lo que me pasó, ese momento me hizo a mí, me ha hecho llorar, y cuando pienso en eso, me genera un poco de sensaciones negativas, claro, otra que no es tan, tan dura, pero si me ha hecho llorar, en el pasado, y ahora es el tema de construcción, de páginas web, yo no sé qué me pasa a mí, con los proveedores, que hacen páginas web, siempre me han quedado mal, hemos contratado cuatro, y han sido, ha sido una experiencia nefasta, entonces, en este momento, ya logramos sacarlo adelante, pero tuvimos el negocio parado, un mes, con todo listo, por culpa de, la negligencia, de este mal, que hace páginas web, que nos prometió, que en tres días, lo sacábamos, que nos prometió integrarlo, con la analítica, con otro montón de temas, y finalmente, lo que hizo fue tirarnos, una página web, en obra negra, y vean ustedes qué hacen, eso, a mí, me ha sacado hasta mi graña. Claro, y cuál crees tú, ha sido, la mejor lección, o sea, si eso te, tuvieses en la misma situación, nuevamente, cuál sería, la mayor lección, de ese, de esa dificultad, que se te presentó, cómo lo manejarías ahora? Bueno, por el lado de las sociedades, si existen, metodologías, y si existen, formas, de asociarse bien, entonces, eso fue la corrección, que hicimos con, yo en tu business, yo dije, quiero tal, tal y tal y tal negocio, me gusta esto, me gusta este modelo, tengo una pasión, tengo un propósito, pero yo quiero equipo, entonces, ahí fue que dije, quién necesito, en este momento, y quiero estas características, y este perfil, como escogiendo, de pronto, un empleado, o un colaborador, pero para asociarse, entonces, ahí fue que hablamos con Sofía, y Sofía, pues tiene todo el perfil, es una persona absolutamente, inteligente, disciplinada, y responsable, y esa fue la corrección, y es tomar ese aprendizaje, y decir, cómo yo lo hice mal, para corregirlo, y en este momento, sacarlo bien, y hemos tenido, un resultado muy positivo, y por el tema, de las web, yo digo, mire, siempre es mejor, contratar una agencia, y porque hablo de la web, pareciendo un tema, muy sencillo, pero lo que pasa, es que ahorita, casi todo, gira en torno, a la plataforma digital, que tenga una empresa, a pesar de que no sea, una empresa digital, una panadería, una panadería, puede tener un núcleo digital, en donde los clientes, lo conozcan, le hagan pedidos, etcétera, entonces, como todo está girando, y hace rato, en torno a lo digital, tener un sitio web, es fundamental, en muchas oportunidades, es el core del negocio, es el activo digital principal, entonces, si usted, oyente, va a contratar, un servicio de estos, yo le recomiendo, que ahorre un poquito más, espere un poquito más, si es necesario, aguanto y necesito más, pero contrate una agencia, que le provea, los servicios, de una forma muy profesional, donde usted sepa, dónde puede ir a reclamar, dónde puede ir a mirar, cómo va su proyecto, y no estar detrás, de una persona, a ver si de pronto, tiene el tiempo, si le gustó su proyecto, si lo quiere hacer, si le va a poner, la dedicación necesaria, entonces, esas serían, mis dos recomendaciones puntuales, que doloroso, ese momento, de las páginas web, a mí me sucedió, exactamente lo mismo, y fue aproximadamente, un mes, o 45 días, de pesadilla, con la página web, estoy 100% contigo, en eso, ahora Andrés, qué es lo más sabroso, que te ha pasado, como emprendedor, hasta ahora, brevemente, cuéntanos la historia, algún evento, algún momento especial, dónde estabas, qué sentiste, esa sonrisa, de oreja a oreja, como dice uno, cuando está bien contento, cuándo fue, y cómo fue esa historia, uy eso sí, a uno le hablan mucho, que el emprendimiento, es muy duro, que es muy doloroso, pero nunca le hablan, o muy pocas veces, le hablan a uno, de lo enriquecedor que es, entonces, una sensación, muy chévere, que yo tengo, en este momento, es que tengo dominio, de mi tema, y tengo dominio, de manejar mi negocio, yo siempre he dicho, que uno tiene que generar, conocimiento, partiendo del tema, de las páginas web, para poder depender, en lo mínimo, de un externo, no quiere decir, no conseguir equipo, no quiere decir, no delegar funciones, no quiere decir, no confiar en los demás, pero en la parte inicial, uno tiene que depender, en lo mínimo, entonces, en este momento, el emprendimiento, me ha forzado, a conocer programas, muy importantes, que por ejemplo, Wordpress, para administrar mi página web, Audition, para editar, porque hemos hecho, un par de podcast, de pronto, no tan profesionales, como este, pero lo hemos intentado, y ha quedado bien, Illustrator, para sacar mejores diseños, Photoshop, para el tema de las fotos, y el contenido, Premiere, para videos, muchas cosas, que me han permitido, gestionar, con mucha libertad, mi proyecto, y eso me parece, que me, me genera, mucha felicidad, yo me siento muy bien, en este momento, porque, casi que cualquier cosa, que pasa, yo la puedo resolver, y eso me genera, una libertad brutal, y por otro lado, las personas, en este momento, nosotros llevamos, no muchos meses, con Human to Business, pero a nosotros, nos llaman a diario, nos llaman a decir, oiga, gracias por el contenido, gracias por lo que están haciendo, en el grupo de WhatsApp, en la comunidad, oiga, mire, por favor, ayúdeme con esto, ustedes que son los duros, mire, por favor, denme un consejo con esto, ayúdeme con mis redes sociales, oiga, no sé cómo planear, entonces, ya la gente, empezó a vernos, hace unas semanas, como referentes, locales de emprendimiento, y nos llaman al teléfono, a decirnos, oiga, vea, por favor, ayúdeme, oiga, cómo hago esto, y ese era el punto, al que nosotros queríamos llegar, que pensé, que se iba a demorar más, pero la respuesta, ha sido, absolutamente, positiva, generosa, honesta, genuina, genuina de parte de la gente, entonces, eso yo digo, uff, es demasiado enriquecedor, en este momento, y es lo que yo digo, eso, eso vale más que cualquier ingreso. Ahorita viene, este, como decir, donde nosotros en Venezuela, le llamamos como, pásame un pasapalo, algo así como unos, como un appetizer, ¿no? Para probar un plato con distintas cositas, y te quiero preguntar, ¿a ti te gusta el picante? No, no mucho. Y le pones, a las empanaditas, no le pones pique, de ese sabrosito colombiano. No, yo le llego a poner picante, una empanada de fruta, una semana, eso va. ¿Verdad? Bueno. De los manjares que dice la gente que existe, ese es el que yo me pierdo. Ese es el que tú te pierdes. Bueno, vamos a ver qué tal te va, en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento únete paylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio. Y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Con únete paylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únete paylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O. Y solicita gratis tu estimado de ahorros. Únete paylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Andrés, mi pregunta es, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Eso que delegas. Lo de las páginas web. Odio ese tema. Una persona a quien admiras y por qué. Yo admiro a Eric Rice, el fundador del Lean Startup. Me parece una metodología absolutamente brillante lo que él ha hecho no solamente con las startups, sino transformando la concepción de lo que es la empresa tradicional, donde es posible crear startups internas intraemprendimiento para potenciar y para generar innovación en una empresa ya establecida. Usas una aplicación en tu teléfono celular o en tu computadora que te hace la vida más fácil. Te encanta. La usas todos los días para tu negocio, para tu emprendimiento, para manejar tu negocio. Y quisieras recomendarla a gente de éxito. ¿Cuál es? Estoy aprendiendo una muy, muy brutal que se llama Adobe Illustrator y Photoshop. Yo con esas dos, uf, me parece impresionante. ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Cuál es tu siguiente gran paso? Y estás tan emocionado que te quita el sueño por las noches. Bueno, a mí me quita el sueño por las noches Human to Business. Es un proyecto que, a pesar de que va muy bien, va en construcción y me quita el sueño completamente. O sea, me parece brutal. Y estoy a puertas de ser llamado para un proceso de intraemprendimiento de una compañía transnacional acá en Colombia. Ya todo está listo, todo está en orden, sino que el coronavirus lo paró. Hace un par de semanas me dijeron que se reanudó, empezaron a hacer ciertas ya labores, pero parece ser que a final de este mes lo logramos y sería un paso muy, muy importante en mi vida. Entonces, tengo esas dos cosas que no me dejan dormir. En ese momento clave, ¿qué te detenía de emprender, de dar ese gran paso y cómo lo venciste? Bueno, yo siempre he sido una persona de perfil arriesgado. Yo emprendo desde niño. Esto no fue acá con Serie 4 o Human. Yo fui deportista profesional. Yo practico bicicross desde los 10 años. Y mi primer emprendimiento fue ese. Fue vendiendo partes de bicicletas y quise montar una empresa muy niño. Lo que pasó es que la falta de conocimiento, inversión, etcétera, pues bueno, se quedó ahí. Pero yo siempre he sido arriesgado. Lo más difícil o una parte que me costó emprender fue después de haber terminado Serie 4 para empezar Human to Business. Si no hubiera sido por Sofía, yo no lo logro porque yo terminé con unas sensaciones bastante complicadas. Tampoco estaba destruido, pues, pero sí estaba en una fase en que sentía mucha frustración por esa empresa que yo quería verla muy grande y ya era hora de desprenderme. Entonces empezar Human to Business fue realmente un reto para mí personal. Ahí yo dije, uy, difícil. Rápidamente, ¿cuál sería el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Uf, para mí es emprender con método. O sea, para mí ese es. Y un consejo que recibí indirectamente fue el Inestara. La metodología, el método científico para emprender me parece brutal. No es lo que haces un día, Andrés, es lo que haces todos los días, lo que cuentas para lograr cualquier meta. Y todas estas personas que seguimos tienen algo en común, tienen hábitos. ¿Cuál es el hábito que tú dirías es el que más te ha ayudado a avanzar en los negocios y alcanzar este éxito? ¿Cuál es ese hábito? Un hábito que tengo bastante fuerte en este momento es construir mi comunidad de emprendimiento a diario, desde varios frentes. O bueno, basado en algo que es la generación de contenido. Yo siempre me levanto y diseño mis piezas gráficas y se las entrego a la gente. Es entregar valor, mejor dicho. Si vamos a resumirlo, es entregar valor a diario, entregar valor y entregar valor. Excelente. ¿Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito? Yo creo que mucha gente ya acá lo puede intuir, pero es Lean Startup y Camino a Lean Startup. Perfecto. Andrés, llegamos al plato principal. Esta es tu receta del éxito. Este es tu mapa completo desde la A hasta la Z, al punto A al punto B. Prepárate porque esto va a estar bien interesante. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora quítate ese traje que tienes y ponte en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Hoy te escucha aquí a Andrés Felipe Borda hablando con El Chispiao Vale en Receta del Éxito. Y dices, wow, este era el empujoncito que yo necesitaba para dar ese paso. Te pregunto, si todo se fuera pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar las acciones que tomarías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Listo. Primero, defina su propósito. ¿Qué quiere? ¿Qué es eso que el corazón le está diciendo? Alex, vea, ¿es esto lo que usted quiere hacer? Listo, primero. Segundo, planee, busque referentes. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Si es un proyecto de emprendimiento o comercial, ¿cuánto están cobrando? Analice, mire cuál es el problema que están resolviendo esas personas. Entonces, ya vamos dos. Tres, cree un experimento, genere algo de innovación, un producto mínimo viable. Ese famoso MVP del que muchos hablamos en el sector. Entonces, cree ese un experimento para probar y no tiene que dedicarse 24 horas al día, no tiene que dejar su trabajo así, lo odie. Vaya haciéndolo de a pocos. Cuarto, valídelo, sáquelo al mercado, intente venderlo. Quinto, tome decisiones. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue la medición de eso? ¿La gente lo compró? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo le pareció? ¿Está muy caro? ¿Está muy barato? ¿Cómo está con respecto a la competencia? ¿Dónde está situado? ¿Estamos entre los buenos? ¿Estamos entre los regulares? El producto, porque uno tiene que ser sincero también, el producto no es tan bueno, hay que mejorarlo. Entonces, ya esas son las cinco cosas que yo diría, resumiendo rápido. Uno, ¿cuál es su propósito? Dos, planee cómo lo va a llevar a cabo. Tres, genere un prototipo para probarlo. Cuarto, valídelo, mándelo al mercado y mida. Y quinto, tome decisiones. ¿Cómo lo va a mejorar? Y vuelva y lance. Esa es mi receta. Ahí está la receta del éxito de Andrés Felipe Borda. Andrés, ¿cuál es la mejor forma de que mi gente de éxito pueda continuar esta conversación contigo, hacer contacto contigo, luego un pensamiento o un consejo rápido de éxito y nos despedimos? Pueden contactarse conmigo o con cualquiera de mi equipo a través de todas las redes sociales como h2blatam. Así nos encuentran en todos lados. En la página web h2blatam.com. Mi perfil personal, por ejemplo, en Instagram es Andrés F. Borda y en LinkedIn como Andrés Felipe Borda Matosano. Entonces ahí van a encontrar ya cualquier cosa. Ya se pueden contactar. Ahí hay teléfonos, correos, la web, etc. Entonces ahí está todo. H2blatam y h2blatam.com. Andrés F. Borda en cualquier lado. Ese consejo de éxito de despedida y nos vamos. Bueno, Alex, mi consejo siempre va a ser prepararse para emprender. Emprender muchas veces uno cree que es montar un producto y salir a venderlo, pero emprender es mucho más que eso si es que la persona está pensando en empresa y está pensando en grande. Listo. Una cosa es ser comerciante, sacar un producto o servicio. Otra cosa es ser empresario. Y para mí el mejor consejo que le puedo dar es prepárese para emprender. ¿Cómo? Métase en el ecosistema del emprendimiento. Empiece a buscar personas que están activas en el ecosistema de emprendimiento. Asista a charlas, talleres. Ahorita hay demasiado. Y empiece a conocer su ecosistema de emprendimiento local, regional. Y ahí se va a empapar de mucho. De ahí va a sacar mucho conocimiento. Entonces prepárese para emprender. Andrés, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Gracias por compartir tu jornada, tu experiencia, tu receta, tu información, todo eso. Así que será hasta la próxima. Bueno, Alex, con todo el gusto. Súper chévere acá. Cualquier cosa que necesiten en esta región, con todo el gusto. Mi gente de Éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com o rdexito.com para los enlaces a todo lo que hablamos aquí. Andrés Felipe Borda y yo durante el día de hoy. Herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale?